Hola, seguramente te quedaste pensando y cómo hago para salir de mi zona de confort, así que quédate y toma nota. Número 1 Gestiona correctamente tus miedos, esto hará crecer toda tu estima y te dará una mejor opción para organizar y priorizar aquellos sueños y aquellas metas que quieres cumplir. Porque la vida está llena de oportunidades, pero el miedo obstaculiza tu llegada al éxito. Número 2 Toma conciencia y sé sincero contigo mismo que te falta y que necesitas aprender. Mira siempre hacia adelante, añorando ese futuro que tanto deseas, porque aquel presente será el cimiento de ese gran futuro que tienes por delante. Tómalo desde aquel punto de partida, no te distraigas ni a izquierda ni a derecha. Número 4 No te enfrasques dentro de tus propios pensamientos, pensar de más olor a qué ahondes el problema y que no salgas de aquella zona de confort. Si te gustó esta información, solo dale click, comparte y comenta y síguenos para más información. Chao.